Hola amigos viajeros, bienvenidos una vez más a Torres, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. Esto es Viajan Go. Verán que hace poco estuvimos acá y hoy hemos vuelto por dos motivos. El primero queremos ver, a ver en este tiempo, experimentar a ver los cambios que hubieron. Y en segundo lugar, algo que ya le vamos a ir contando. A lo largo del video, por supuesto. Fíjense, esto está en venta, no sé si en aquel momento lo estaba. Es un hermoso edificio justo a la entrada de Torres. Frente a la estación o en diagonal. Ahí vemos que hay una especie de plaza. Allá hay un paso a nivel, adelante. Y este es otro ángulo del edificio. Es impresionante, no sé lo que valdrá, pero... Realmente es hermoso. Bueno, ahí vemos que tiene como una respiración ahí debajo. Vamos a ver un poquitito la estación. Tenemos una placa, si ustedes quieren pueden detener la imagen y leer de qué se trata. El mismo edificio, como ven, ha sido fundado en el 1900. Eso es un valor agregado, seguramente. Bueno, acá vemos que es el predio de la estación. Una serie de juegos que creo que han agregado algunos, desde el momento que habíamos venido en la otra vez. Hay una canchita de fútbol. La esquina esa estaba abandonada ya en aquel momento y dice algo así en el cartel, algo de orden. La estación, para mi gusto, es una de las más pintoresas, de las que he visto con esa decoración rayada. Muy lindo. Bueno, cuando entramos desde la ruta vieron una escultura de un ciclista. Bueno, acá vemos el de la locomotora, que ya lo mostramos en detalle la otra vez. Una bandera acá y allá el mástil con otra impecable bandera. Hoy va a ser un video distinto. Vamos a ver algunos detalles que en otro momento no los hemos visto. Y además, en este caso vamos a poder tener algunas imágenes desde el aire. Ahí ven. Bueno, el ferrocarril, este perteneció al General Urquiza. El ferrocarril General Urquiza. Ahí tenemos una imagen aérea que antes no habíamos podido tener. Vamos a hacer un recorrido. Esto es torres. Ven que es más disperso que en algunos otros lugares, pero se está poblando. Se está poblando. Fíjense, todo casas bajas. Absolutamente todas. Y los frentes, algunos son originales, antiguos. Fíjense, este llano acá, lo largo que es. La vista se le pierde, no se sabe hasta dónde llega. Pero, súper cuidadito. Vemos un poquito más. Está muy lindo, mucho verde. Muy bueno. Bueno, vamos a bajar un poquito, a ver qué encontramos acá. Vemos que hay un montón de cosas, una bicicleta semi enterrada. Y ahí hay un amiguito carpintero que está haciendo su trabajo. Van a ver si se puede el copete rojo. Ahí está. Ahí está. Se pica. No se sabe que hay piojitos ahí. Bueno, acá, un quemango parecía. Y este es un tegro, claramente. Que va a ver a su pareja que está en la sombra. Hacía bastante calor ese día. Dos caballitos. Y tenemos al imitador del caballo, que ya lo van a ver. Este se apura, para que no lo filmemos más. Y el próximo va a ser imitado por un personaje de acá. Hasta el color, le imitó. Fíjense. Tampoco sabemos de qué se trata este personaje. Si alguno lo quiere decir, puede dejarlo como comentario. Miren qué belleza ese caballo. Tiene un pajarito al costado que está comiéndose los bichitos que él desplaza. Simbiótico. Acá vemos unos cestos para la basura, hechos con botellas, bastante originales. No son la gran cosa, pero realmente han aprovechado. Están buenos. Muy bueno, se recicló. Bueno, el auto macetero, que ya lo habíamos visto en la otra oportunidad. Antes vimos la bicicleta macetera. Ahí estamos. Todo se aprovecha acá. Absolutamente. Bueno, y ahora vamos a salir del predio de la estación. Vamos a ir en busca de la iglesia y le voy a ir contando el segundo tema por el que vinimos nuevamente a Torres. Ya vamos saliendo. El estilo de casas es muy como un árbol hermoso que también creo que va a haberlo firmado antes. Allá se ve la iglesia. Y acá estamos en el lateral de la iglesia. Entre las cosas que hemos notado nuevas, creemos que esta iglesia ha sido pintada de aquel momento ahora, pues está perfecta, ¿eh? Salvo la torre. El campanario, creo. Pero después, está perfecta. Rodeada de flores. Ahora, no sé si es rosa china o algo así. Siempre está cerrada la parroquia. No tuvimos oportunidad de entrarla otra vez. No la tenemos ahora tampoco. Las rejas, impresionantes. Bueno, les voy a ir adelantando un poquito. La otra vez, cuando estuvimos, fuimos a visitar lo que creímos que era la colonia Montes de Oca. Camino para allá, para la verdadera, que no sabíamos que era. Y resulta que eran unos consultorios externos. Pero los carteles dicen claramente Polonia Montes de Oca. Yo realmente no, en ese momento, no sabía bien de qué se trataba, ni pensaba en encontrarme con la colonia Montes de Oca. Vinimos por otra cosa y la vimos y bueno, tomamos. Y muchos suscriptores, algunos, a la parroquia San José. Se sintieron un poco molestos porque dijimos que eran, esa era la colonia y esta gente decían que habían trabajado ahí y que no era tal. También nos extrañó que habíamos leído que tenía 270 hectáreas y bueno, esto tenía hacia el fondo bastante lugar pero todo descubierto. Así que bueno, hoy vamos a ir hasta allá. No creo que nos podamos acercar porque es un lugar bastante vigilado pero por lo menos para que vean la diferencia y de alguna manera disculparnos por el error que cometimos en ese momento. Estos son los consultorios que dicen Colonia Montes de Oca. Allá no sé si lo leen y acá van a volver a leerlo. Para nosotros esto era la Colonia Montes de Oca. Ahí lo dice, ¿no? Bueno, resulta que no. Que es en este predio gigante que ahora van a ver que nos hemos tomado de lejos porque ni siquiera nos dejaron filmar los carteres ahí adelante. Así que bueno, eso. Fue para esto también básicamente que volvimos a Torres para aclararlo y bueno si les gustó el video y quieren suscribirse ya saben lo que se puede hacer dejarnos también si quieren un like si les gustó si no les gustó bueno lo lamentamos y si nos quieren dejar algún mensaje y compartirlo fantástico así que acá les vamos a dejar algunos miren lo que es esa no recuerdo cómo se llama pero es impresionante esa planta ya me va a salir les dejamos algunas imágenes para Santa Rita Santa Rita dejamos estas imágenes muchas gracias y hasta la próxima chau